Te amo Porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelo a pagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras, te amo No recuerdo tu nombre y te amo Y te siento tan lejos que me angustia Nunca me sentí tan sola Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no puedo apagar Si tú no estás Si tú no estás Te amo ¡Permiso! Música Señora, que gusto en verla, ¿cómo está usted? Eh... Señora, yo soy el asesor financiero de su marido, de Franco. Señora Celeste, soy agüero. No, yo... Eh... Discúlpeme, pero... Yo trabajo en la empresa Visconti, señora. ¿No recuerda? Permítame. Permítame, quiero invitarla a tomar algo. Estaba paseando. ¿Usted no se acuerda de mí? No, discúlpeme que no lo haya reconocido. Yo hace años que trabajo en la empresa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por aquí. ¿Cómo que otra persona? Pero sí, hay que buscar otra persona, porque esta persona no es confiable. Sí es confiable. Pero Amanda, ¿no le parece que...? No, 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 es muy confiable, ¿verdad, caballero? ¿La conoces? Eh... La... La... La persona que me cuida... Eh... Tenía sueño, entonces le... Le pedí que se recostara. Pobre, pobre chica. No, no, no pasó buena noche. No es una muchacha de dormir mucho. Esta... Esta es una excepción. Bueno, me alegro. Bueno, tengo que irme. Nene, ¿vas para la empresa? Porque tengo una cita. Sí, tía, voy a la empresa. Qué cara. La verdad es que no solo la señora que la cuida pasó mala noche, ¿eh? Vamos. ¿Te da miedo que manejes así? No, no te preocupes, no te preocupes, tía. Bueno, Amanda. ¡Ay, Franco! ¡Qué cabeza es la mía! Lo felicito, me entere que va a ser papá. Sí, sí. Le va a dar otro sorriso. Franco, Franco, cuide, cuide mucho a su esposa, ¿eh? Y espero, espero que tengan una bailarina. Hasta luego, Amanda. Hasta luego. ¡Aida! Beso. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Discúlpeme que no lo recuerde. Lo que pasa es que estoy en otra cosa. Yo le estaba comentando que su marido está chocho con usted. ¿Chocho? Sí, con su hijo. Sí, claro, no es para menos. Con decirle que ya ni puede concentrarse en los negocios. Todo el tiempo. Piensa en ese hijo. Aunque él no diga nada, yo lo sé. Se pasa todo el día pensando en eso. Sí, seguramente Guido es su mayor preocupación. ¿Guido? Sí, Guido, ¿cuál? Ah, hermoso nombre. Perdón. ¿Usted conoce bien a mi marido? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Él nunca le habló de mí. Yo soy su asesor financiero. Cuando la señora era la dueña absoluta de la empresa, yo solamente era el lobista. ¿Sabes? No sé qué me da estar hablando con usted porque me mira así, con esos ojos. ¿Usted no me recuerda? No, no es que no lo recuerde a usted. Lo que pasa es que no recuerdo nada. Sí, claro. Lo siento. Quiero decirle una cosa. Sí. Usted nació de nuevo después de ese accidente. Sí. Pero todo va a andar bien. ¿Vale? Sí, sí. Sobre todo con el amor que su marido siente por usted. Porque el amor es lo más fuerte que existe. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante, pase lo que pase. Discúlpame, tengo que irme. Quiero decir otra cosa. O sea, todo ese tiempo que usted faltó, Celeste, su marido, pensaba todo el tiempo en usted. Es más, desde que se casaron, nunca habló de otro tema que no sea de usted. Perdóneme, tengo que irme. Pero, escúlpeme. Todavía no le trajeron... Señora. Sí. ¡Bravo! ¡Bravísimo, Cora! ¿Qué es lo que quiere? ¡Bravísimo! Debería darme clases de baile, Cora. Porque cada vez que veo en la discoteca con Alicia, me vuelve loco. No, no, no se preocupe. No se preocupe, no le voy a contar a nadie su pasión por la danza. Pero, ¿habrá algunas naranjitas para hacernos un juguito? Sí, sí, enseguida se lo hago. No, 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 por favor, no se preocupe. No, 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 me lo hago yo, me faltaba más. Usted siga bailando, Cora, que lo hace bien, ¿eh? Lo hace muy bien, en serio, se lo digo, en serio. Ay, Cora, Cora, déjate de pavadas y vuelve a tu trabajo. No sueñes más, Cora, no. ¿Cómo le va, mi querida Celia? Cora, mi nombre es Cora. Está bien, Cora. Pero a Celia es parecido. No le veo nada de parecido. Mi nombre es Cora y punto. Bueno, tampoco es para enojarse. No, yo no estoy enojada. Entonces, ¿qué le pasa? Estoy empachada. Eso, tengo cara de empacho. ¿Quiere que le diga una cosa, Celia? Cora. Bueno, Cora, usted cambió conmigo. Antes era más cálida. No me gusta nada lo que está haciendo con el señor Valentín. Cora. Yo le dije Cora. Es Cora, ¿no? Cora, sí, Cora. Ay, pero yo no sé por qué. Yo siempre le sigo viendo cara de Celia a usted. Pero dígame, dígame. Gracias. ¿Por qué razón no le gusta lo que Valentín y yo estamos haciendo? Lo que yo estoy haciendo con Valentín, ¿eh? ¿Acaso a Amadío no le contó nada sobre mí? ¿Y qué tenía que contarme? ¿A qué? Lo estoy ayudando. ¿Ayudando? ¿A qué? Pregúntele a su patrón. Pregúntele. ¡Chin, chin! ¡Ay, mi amorcito! ¡Qué gusto verla! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está ahí? Muy bien, muy bien. Qué gusto que vino, verdad. Pero sí, necesitaba hablar con usted. Por favor, por favor. Por acá. ¿Aquí? Si me permite, sí. Sí, como acá. Gracias. Permítame, Soraya. Gracias, Soraya. ¿Llegó bien? Muy bien. ¿Y usted hace mucho que llegó? Sí. ¿Sí? Hace unos 15, 20 años. Ah, vino antes. Y a que no sabe una cosa. A que no adivina quién estuvo sentada en esta silla. Si dices sentada, tienes que ser una mujer. A ver, déjeme pensar. Seguro, seguro que no va a adivinar. Su sobrina. ¿Mi sobrina qué? Sí. Su sobrina estuvo sentada en esta silla, exactamente aquí, hasta hace más o menos 5 minutos. Celeste. Sí. Nos estuvimos conversando. Bueno, nos encontramos de casualidad. Ella estaba paseando y... Qué rara, porque no me dijo nada que iba a salir. Sí. La verdad que ella está rara. Sí, ¿por qué dice eso? No sé cómo decirle. Está esperando mi hijo, ¿verdad? Pero la noté como triste. Sí. Sí, eso. Es por Franco. ¿Por qué por Franco? La verdad es que... Yo lo asisté para que nos encontráramos, porque necesitaba hablar con usted. Claro. Yo no quiero comprometerlo, Agüero, pero necesito su ayuda. Cuente conmigo, María. Me agradezco. Agüero. Dígame. Mi sobrino tiene... Tiene un amante, ¿verdad? Te amo. Si te miro a los ojos... ¿Le sucede algo, doctor? No. No me pasa nada. Le reitero. La señora Alicia lo está esperando. ¿Y? Ella me dijo que usted quería contarme algo. No, no quiero contarme nada. Además, me voy, Cora. Abríguese, doctor, que hace mucho frío. Estoy cansado que me trate como a una criatura. Yo sé cuidarme, Cora. Va. No quiero que me desplaza. Ven aquí. Pasa, tu apuesta es loco. Necesito que me expliques algo. Te entiendo. A mí no me vas a engañar con esa carita de menabuena. No soy ningún estúpido, Nela. Te estás viendo con Juan y Ignacio, ¿verdad? Eso era. Ay, papito, estaba celoso. No son celos. Ah, no. Vamos, papá. ¿Por qué no lo admites? No puedes aceptar que tu nena prefiera estar con otro hombre, que no seas tú. No sigas hablando así. ¿Por qué? Porque puedo asegurar. ¿Qué me vas a pegar otra vez? Vamos. Siempre sostuviste que hay que saber dar una cachetada a tiempo. Quiero que sepas que mi vida es mía. ¿Está claro? ¡Mía! No tengo que andar diciéndote con qué hombre salgo o dejo de salir, ni lo que hago con ellos. Mientras vivas en esta casa, Nela, vas a aceptar todas mis órdenes. Mientras yo pague tu tarjeta de crédito, mientras te dé el dinero que te estoy dando, vas a cumplir con las normas de esta casa. Te gusten o no te gusten. ¿Normas? ¿De qué normas estás hablando? Soy tu padre y me debes todo el respeto del mundo. ¿Está entendido? Ah, vamos, hija, vamos, por favor. Todo lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por tu bien. Solamente por tu bien, Ornela. No quiero, no quiero que te hagan daño. Y ese hombre, ese hombre te puede lastimar. Sé cuidarme sola. Lo sigue viendo, ¿verdad? No pienso contestarte. ¿Y a Franco Ferreiro? Con Franco somos solo buenos amigos. ¿Vas a su casa? ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? Si me da unos segundos, inspector, le muestro mi documento de identidad. Está en la cartera, necesito un tiempito. Usted sabe lo que son las carteras de las mujeres. No te pongas en estúpida, Ornela. No me pongo en estúpida. Me parece estúpido que me estés preguntando por Franco Ferreiro. ¿Vas a su casa o no vas a su casa? A veces. ¿A veces? ¿Acaso no sabes que ese hombre recuperó a su mujer? ¿La viste? ¿La conoces? ¿Pero qué pasa, papá? ¿Por qué te preocupa tanto la esposa de Franco Ferreiro? ¿Deberías cambiar esa cara de Velorio? Es mi mejor cara. Por ahora no tengo otra. Es muy difícil entenderme. Aunque no lo creas, yo te comprendo. Y muy bien te comprendo. Estás así porque terminaste enamorándote de ese muñequito. ¿De dónde sacaste eso? Se te nota enseguida. Y a él también se le nota que mucho no te traga. Eso te da bronca, ¿no? ¿Que no te quiera? Yo no estoy enamorada. Pero claro que lo estás. Y es lo más nefasto que te pudo haber pasado. Para que tu plan resulte nada peor que enamorarte. Me extraña de ti. Lo que me duele es otra cosa. Aquí me tienes. Con un hijo en mi panza. Justo yo con un hijo. Y ese ahora se viene con que no me quiere. Todo se puede caer por la borda. Y yo me ligo a una criatura. Bueno, si no quieres tenerlo, podrías... Ni lo menciones. Ni lo menciones. Ya sé lo que puede estar pasando con tu Franco. Pero claro. Quizás él te quería como eras antes. Es lo más probable. Así, ligera de cascos. Tú sabes, hay muchos hombres a los que les encantan las mujeres de la vida. No, jamás fui eso para Franco. Pero tal vez tienes razón. Sí, señor. Tal vez le gustaba más como era antes. Ah, sí. La clara de antes. Con el pelo negro. Nunca vi a la esposa de Franco. No. Bueno, solo sé que... No, no importa. Sí que importa. Habla. Ay, papá, no sé qué sentido tiene que esté hablando de la relación que tiene Franco con su mujer. Ormela, por favor, para mí tiene sentido, querida. Para mí tiene sentido. Dime, por favor, lo que ibas a decir. Él no está enamorado de su esposa. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso no estará diciéndotelo para conquistarte? Papá, un hombre puede mentir con sus palabras, pero con sus ojos nunca. Mírate al espejo, mírate. Sí. Esa mirada tan dulce. Ay, yo... Pésame, esa piel tan suave. Ay, John. Te ves tan joven. Ay, mi amor. No, no. Mírame a mí. Tan deteriora. No, John. No, mi amor. No. Dios. ¿Qué, John? Qué cruel es esa enfermedad. Dios, es terrible, es terrible verte así. Teresa, qué lástima. Qué lástima. ¿Qué? Yo... Permiso, Teresita. ¿Dónde vas? No, no te atrevas a tocarlas. Licenciado, please, controle a la loca. Teresa, por Dios. No me llames así. Teresa, por favor. ¡Tirinta! Teresa, no me obligues a tomar ninguna actitud contigo. Por favor, tranquilo. Si no me puede decir la mala, dígame por lo menos la buena. Pero la buena... Sí. ...es que Franco va a ser papá otra vez. No. ¿En serio? Soy linda que embarazada. Claro. No me di cuenta. Es que yo descubro enseguida una mujer embarazada. Sí, porque tiene... Tiene otra mirada. El Patifolia. Me extrañé. Estoy toda la mañana pensando en ti. Eres el peor de los cretinos. La basura más basura. Pero, ¿qué pasa? Sabes muy bien qué pasa. No, no te me dejar ir hasta que no me digas qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que te tengo que explicar? ¿Acaso nunca te explicaron que los hijos no nacen de un repollo? ¿Pero qué estás diciendo? Ay, ¿a dónde te vas tan arreglada? Una señora como yo no tiene que darle explicaciones al servicio doméstico. Ay, qué, a ver si te la creíste ahora. Te digo la verdad. Extraño la de antes. Los escotes, el estraz. Bueno, por lo menos lo que no vas a extrañar ahora es tu verdadero color de pelo. Te pedí turno para mañana para un coafer. Parece el eco que aparece en la tele. Necesito una foto. ¿Cualquiera? No, no seas idiota. Una foto mía. No, no. ¿Esta te sirve? Dije mía, no de la infeliz de mi hermana. Necesito una foto mía de como era antes. Con el pelo negro. Lo quiero exactamente igual. Y para terminar, mi queridísimo Amadeo, déjame decirte que siempre me diste asco. Náuseas. Y que además de hipócrita, baboso, degenerado, enfermo, vomitivo y cornudo, eres el tonto más aburrido del planeta Tierra. Y quizás seas tu último a lo que menos te perdono. Pero no te guardaré rencor. Serás como una patética pesadilla de la que ya he despertado. Y ahora me despido para siempre. Tu amadísima exesposa, Clarita. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no está en casa de Amanda? Va a tener un hijo. Amanda, un hijo. Milagro. Milagro. Esto sí que es un milagro. Milagro. Sí. ¿Quién? No, dígale que no estoy. No sé, qué sé yo, que me fui a la China. No sé, dígale lo que se le ocurra. Pero ya sé que es para cerrar el convenio, pero que eso se encargue a la gente de asuntos... De asuntos legales se tienen que encargar de eso. Yo no estoy para solucionar esa clase de problemas. Gracias. ¿Hola, Amanda? Sí, no, escúcheme. No, ¿de qué barra de baile me está hablando, Amanda? ¿Me escucha? ¡Franco Ferrero le habla, Amanda! ¿Me escucha, por favor? ¿Volvió? ¿Cómo? ¿Quién? Sí, ella. No, no, no le diga nada. Simplemente si vuelve, usted me llama al teléfono que le di antes. ¿Cómo que no lo tiene? Ah, ¿lo encontró? No lo pierda, Amanda, por favor. Hasta luego. Franco, tu secretaria casi no me dejó entrar. Precisamente porque le dije que nadie me molestara. Pero yo necesito hablar contigo. No, bueno, por favor, no me venga con ese asunto de comprarme un equipo de fútbol porque no tengo ni paciencia ni ánimo para hablar de negocios, ¿de acuerdo? Mira, no es precisamente de negocios que quiero hablar contigo. Permíteme. Hoy estuve con tu esposa tomando un café. Franco, yo sé que has pasado por muchas dificultades. Lo sé. Y no es que pretenda meterme en tu vida privada. Pero he estado pensando que... que sería bueno para ti. Para ti y para tu familia. Y sería muy bueno que... que terminaras con tu amante. Aunque usted me lo aclaró, el susto que me di cuando me dijo lo que me dijo me hizo subir la presión. ¿Cómo puedo entender eso? Tiene razón. Soy una tonta. Amanda embarazada. Bueno, aunque ahora pasan cosas tan raras en la vida que nada es imposible. ¿No lo cree? Ya no creo en nada, Cora. Así que... ese desgraciado de Franco va a tener un hijo. No lo llame desgraciado. Que somos idiotas las mujeres. No, no aprendemos nunca. Un hombre nos hace una trastada y nosotros seguimos defendiéndolo. Que no se me va a poner a llorar ahora, ¿eh? Que ese Franco no merece una sola lágrima suya. Ah, es como todos los hombres. Es un miserable. No quiero verla triste. ¿Le preparo un tecito de jazmín? ¿Sí? Mi mamá me lo preparaba cuando yo me ponía triste. Ay, los hombres, los hombres. Los hombres todos hechos con el mismo molde. Uno les entrega la vida, se enamora de ellos. Ah, vive pendiente de las cosas que hacen, de lo que sienten, cuidándolos, mirándolos, mimándolos. Y ellos, a la primera de cambio, le hacen un hijo a cualquiera. Me parece que a mí también me va a hacer falta un... un tecito, déjame. Ah. A veces las mujeres también podemos ser miserables. Leí la carta que le dejé a mi marido cuando lo abandoné. No entiendo cómo pude escribir esa carta. Debía estar loca cuando lo hice. Usted estaba... muy mal antes. Ahora entiendo la cara de sufrimiento que tiene mi esposo. El doctor sufrió mucho. Dios mío, cómo pude estar tan mal. El pasado no puede cambiarse, señora. Lo que importa es que usted cambió. Usted es otra persona. No puedo creer que haya sido tan cruel. No se acuerde más de eso. Lo que importa no es cómo haya sido. Lo importante es lo que es. Nunca podré perdonarme lo que le hice. Tengo que cambiar con mi esposo. Tengo que... que pagar por todo lo que lo lastime. Amadeo, no se merece ese sufrimiento. Dios me quiere. A ver, la sorpresa que se va a tener. Valentín. Valentín. A ver, Valentín, ven. ¿Qué? ¡Claro! Ven, ven, Valentín. Ven. Necesito pedirte un favor. ¡Claro! ¡Vamos! Ven bien, pero ven. Necesito un favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Necesito que me prestes una camisa de las nuevas tuyas. Por favor, modernita, que tenga color. ¿Y para qué quieres una camisa? Vale. 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 No fue. Valentín. Valentín. Ven. ¿Qué te ríes? Ay, Valentín. No te enojes. Es la sorpresa. En realidad, lo que pasa es que pareces un estu... estupendo. Eso quería decir. Te queda estupendo. Cualquiera que te ve te da diez años. ¿Qué digo? Diez años. Veinte, treinta años. Más joven parece, Valentín. Realmente, qué bien que te quedan. Así que, ¿quieres una camisa modernita? Sí. Eso es lo que necesito. Te la vas a comprar. Eso. Valentín. ¡No! ¡Aventín! Viejo y antiguo y pelado. Cosas malas. Está bien, está bien. Si no me puede decir la mala, dígame por lo menos la buena. Qué bueno. La buena... Sí. Es que Franco va a ser papá otra vez. No. Sí. En serio. Sí. Vale. No. El tecito de jazmín no le sirvió para calvar su tristeza. El tecito de jazmín no sirve para borrar los fantasmas. No lo puede borrar de su cabeza. Perdón, perdón. Dije una tontería, pero... viéndole esos ojos. Pero usted es joven. Tiene toda una vida por delante. Ay, me parece que las dos estamos en un lío. El doctor la quiere. Algún día se va a enterar y... Ay, no. Mejor, mejor no pensar. ¿Cómo la estoy tan confundida? Le prepararé un baño con agua bien calentita y eso le servirá para relajarse. Le pondré sales y unas perlitas de aceite. Ya mismo le le llenó la bañera. deje, corita. Yo me la preparo. Bien. Cura. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Disculpe mi indiscreción, doctor, pero su hermano tiene una camisa muy parecida a esa. Ya la lavé los otros días. Esta es la camisa de mi hermano. Él me la prestó. Al principio no quería hacerlo, ¿sabes, Cora? Pero yo le insistí, le insistí hasta que aflojó. Bueno, después de todo lo que yo he hecho por él, no me va a negar una camisa, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Corita, ¿no sabe qué está haciendo mi esposa? Sí, recién acabo de dejarla. Estaba por dar un baño de inmersión. Ah, 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 un baño. Está bien, Cora, vamos. Doctor, doctor, tuve que decirle algo, Carla. No, no, ahora no puedo, Cora. Pero es que es muy importante, doctor. Aunque soy importante, ¿cuántas veces le tengo que decir? Ahora no puedo, Cora. Bueno, a ver, voy a buscar el agua que me estaba olvidando, doctor. Pero mire que es importante. Va, por favor, vaya a la cocina y haga lo que tiene que ser, querida, querida. Querida, me dejo, querida. Sí, va. Está bien, vaya. Amorcito. Amorcito, sé que te estás por dar un bañito de inmersión. Es... Sí. Sí. Déjame pasar. No, no, no. No, querido. Ahora no, mejor después. Después. Me llamaste querido. Me dijiste querido. Sí, te quiero. ¿Por qué no te voy a llamar querido? Es cierto que me quieres. Como a nadie en el mundo. Entonces déjame pasar. No, 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 no. Ahora no. Ahora no. Ahora no te dije. Ahora no, ¿verdad? ¿Y después puedo venir? Sí. Sí. Te voy a esperar limpita, limpita. Pero no quiero que me esperes al lado de la puerta. Será mejor que te vayas a dormir un ratito y que venga más tarde. ¿Sí? Sí. Lo que tú digas, mi amor. Lo que tú digas. Ay, hermanita, que tengas un buen día. dro餌, que tendrás un ранociste, lo que tu te vas a dejar que te quise. Sí, eso, un wiki Parece mentira que tenga que andar diciéndole estas cosas De verdad, parece mentira Por lo tanto, cállese la boca Ay, por favor, doctor, no me beba alcohol El cardiólogo se lo prohibió Ah, no me importa lo que haya dicho el cardiólogo Yo necesito un trago Pero, ¿por qué no se toma una aspirina? Si le duele algo, se toma una aspirina y listo No, quiero tomar una copa de mi scotch preferido Que es muy distinto Una medida nada más, Cora Ah, una medida, pero usted no se puede, doctor Una medida, eso no es una medida Eso es más de una medida, doctor Está bien, entonces sigo acá ¿Sabe para qué sigo acá, Cora? No Beba conmigo Por favor, doctor, usted sabe que yo no bebo alcohol No tiene nada, ¿sabe? Usted misma se lo pierde Yo necesitaba a alguien para compartir mi alegría Para brindar con usted ¿Sabe qué pasa? ¿Qué? Cora, mi esposa me ama Me ama Mi esposa me ama Estoy podrido que todo el mundo me dé consejos Estoy podrido que todas las cosas me salgan mal Entonces espero que no te enojes por lo que te voy a decir ¿Eh? Porque si me quieres un poco, nada más Tienes que escucharme Pues que por supuesto que te quiero No es así Entonces tienes que cambiar de vida Celeste no se merece que la engañes de esta manera Ella te quiere mucho No es posible que sufra así Permiso, señor Franco Y esto se lo mandan de legales Son los convenios que usted pidió para que ellos estudien Está bien, está bien, Marcela Espere un momento, señorita No finca más, ¿quiere? Y tú no tienes vergüenza con tu propia secretaria Lo menos que puedes hacer es decirle que no vuelva más por esta empresa Amadeo Estás hermosa Hermosa Gracias No, no sabía que... Que estaba aquí Me adelanté Los nervios Lo que pasa es que estoy... Estoy muy ansioso, Clara Pero eso sí... Si te incomoda Yo puedo salir Amadeo quería... Yo quería pedirle disculpas por... Por la carta que dije cuando me fui de esta casa ¿Sabes? Despreocúpate Despreocúpate Eso ya pasó No importa lo que ya fue Importa lo que es ahora Importa lo que nos está pasando Lo que nos está pasando Sí Es maravilloso que te hayas vuelto a enamorar de mí, Clara Maravilloso Vamos a ser muy felices los dos Muy felices Quítate la toalla Quítate la toalla Por favor, quítatela Quítate la bata Yo terminaré de secarte, Clara C regarder esta taxa de la acción de viability Un saludo Lo más A partir de esta tree Así que la última年 Lo más Entonces, tú confeote pmlak Gracias.